¿Qué tal amigos? Soy Marcos Vidal y quiero invitarles a toda la gente de Bogotá, Colombia al concierto Engativá Renace Contigo que será el próximo 30 de octubre a las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde estaremos juntos en el Parque San Andrés de Engativá y así vamos a cerrar este multifestival que vamos a tener, Festi-Engativá del 2016. La entrada es libre, así que les espero. Que Dios les bendiga.